Le di pa' que no me olvidara, ahora solo son miradas raras Pero si lo teníamos todos, como que me quedé sin nada Yo pidiendo a Dios que te cuidara Y tú viviendo Gucci, Louis Prada Pero si lo teníamos todos, como que me quedé sin nada Contra ti no tengo nada, si te dejes pasar con las entradas agotadas Mi corazón cerrado como tú nacen las tatas Vuelo con un cuerpo que no me dieron las hadas Entendí que una cadena fake también se ve dorada Me duele porque te bien enrolabas Pero si lo teníamos todos, como que me quedé sin nada Y yo pidiendo a Dios que te cuidara Y tú viviendo Gucci, Louis Prada Pero si lo teníamos todos, como que me quedé sin nada Me quedé sin nada Calladita no me quiere decir nada Me dijo si en el mar hay muchos PCP y nada Si llegabas a saber que no te volvería a ver Tragaba mi orgullo como yo y yo viraba Por tu amor joseaba Tú no negociabas Pero te encantaba como fácil eso entraba Sin baba Nos matamos como en la octava entrada Tú y yo en la misma nota Tú siempre me la empatabas No te vayas sin tú realmente conocerme Quisiera saber lo que piensas cuando tú te duermes A que yo solamente lo hice para entretenerme Ella no entiende, yo lo entiendo, ahora no quiere verme No te vayas sin tú realmente conocerme Quisiera saber lo que piensas cuando tú te duermes A que yo solamente lo hice para entretenerme Le di pa' que no me olvidara Ahora solo son miradas raras Pero si lo teníamos todos ¿Cómo es que me quede sin nada? Quisiera que te cuidara Y tú pillando Gucci, Louis Prada Pero si lo teníamos todos ¿Cómo que me quede sin nada? Nada Gracias por ver el video